Hola, hoy les voy a contar otra nueva historia. Cuando era niño, yo tendría más o menos 10, 12 años, le dije a mi abuela que cuando ella fuese viejita, le iba a regalar un chicle. Ella más o menos tendría unos 70 años aproximadamente. Y lo que pasó fue lo siguiente. Cuando mi abuela, al pasar los años, cumplió 92, 93 años aproximadamente, le regalé este chicle que le había prometido cuando era niño. No, es que iguales. No, yo lesี่руjo el chip. Divulgar por el eje de roч pet. Por favor, festejarla el tronco delろёт. Gracias.